¡Venena, no! ¡Tenemos que estafar! ¡Atención a todos los socios! ¡Para que se nos ruye ese tener al campeón pantera de hielo jugando en nuestro campo! ¡Soy una pantera! ¡Escúchenme rugir! ¡Oh, lo siento! ¡La pantera se tiene que ir a concentrar para el juego! ¡Mi público! ¡Ya te fotografiaron, cabeza hueca! ¡La única forma de salir de esto es acabar con ese pájaro carpintero! Señor Pantera de Hierro, por favor, hágame el honor ¡Sólo un momento! Pero, jefecito, yo no sé nada sobre jugar golf Sí, bueno, debiste haberlo pensado antes de tomarte las fotografías ¡Así que, a ganar! Lo hice sin intención Bueno, fue con intención ¡Caray, con razón es usted el campeón! Ganar esta ronda será tan fácil como quitarle un dulce a un carpintero ¡Ajá! ¡Sí! ¡Claro! ¡Perfecto! ¡Ganó usted en el primer hoyo, señor Pantera! ¡Pero yo sé cómo ganar en este! ¡Mira! ¡Están escribiendo nuestros nombres en el cielo! ¡Ah! ¡Sólo sigue viendo durante mucho tiempo! ¡Ah! 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 ¡El viento debió haberse lo llevado! ¡La fama es tan volátil! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí algo huele muy mal y no soy yo! ¡ электrila! ¡Veamos! ¡El marcador es Enano! ¡Quiero decir Pantera! ¡Ocho hoyos en uno! ¡Y el pájaro loco! ¡Mmm! Ha hecho tantos intentos que a nadie le interesa Este tiro está cargado, enano. Solo pégale y deja que la banda elástica haga el resto. ¡Once de hierro! ¡Sí! ¡Soy el campeón! ¡Ups! ¡Él no es Pantera del Hierro! ¡Les daré una lección por imitar a mi golfista favorito! ¡No! ¡Ah! 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 Damas y caballeros, el pájaro loco está a punto de vencer al campeón Un hoyo en uno definiría el partido ¿Qué vamos a hacer, jefecito? Voy a volar su pelota del campo Y luego nos iremos volando de aquí con su dinero El capitero se prepara Ya está listo para el último hoyo El juego se define aquí ¡Llegando, ayúdame! ¡Fuera! ¡Yo lo gané, chicos! No fue un mal día para haber arrotado dos pájaros de un tío Deshabilidades y aptitudes ¿Alguna vez has jugado en el Amazonas Campo 9? ¡Jamás he escuchado del Amazonas Campo 9! Bueno, pues este es tu día de suerte Porque yo, vos el buitre de Vos Buitre Aire Tierra Y donde sea que quieras viajar, Tours Tiene un asiento libre en el paquete amazónico de golf Y lo estoy entregando completamente gratis ¿Gratis? Estamos llevando cadis nuevos al Amazonas Y necesitamos golfistas de tu estabilidad profesional para... Ver qué es lo que piensas, ¿sí? ¡Vaya! ¡Golf gratis y mi propio caddy! ¡Amazonas, ahí te voy! ¡Esa sí que es una trampa de agua! ¡Aaah! 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 ¡No espíes! ¡No querrás echar a perder el curso antes de tiempo! ¡Aaah! 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 ¡No te muevas, pájaro azul! No habrá más risas cuando el nombre Bacilainstano sea mencionado. ¡Oh, si lo santo, mi viejo profesor! Cuando regrese a Inglaterra y le muestre mis estudios de esta ave única en su tipo, verá de una vez por todas que yo soy el... ¡Un perro muy tonto! ¡Y comienza la cacería! ¡Ya lo perdí para siempre! ¿Cómo llego a la civilización? Bacilainstano siempre atrapa a su ave. ¡No! ¡Aaah! ¡Aléjate de mí! ¡Nunca irás conmigo en este viaje, piraña! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Sácame de esta selva y te daré todo lo que quieras! ¡Aaah! 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 ¡Tú estás en todos lados! ¡Pues rápido! ¡Aaah! 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 ¡Por fin a salvo! ¡Nunca más podrás... ¡Aaah! ¡Ay! ¡Estás en todas partes! Ven, pequeño pajarito rojo. ¡Aléjate de mí! ¡Eres todo mío! Ven, vas y la insta no te he estudiado y... ¡Hora del té! ¿Qué? ¿No quieres tomar el té, rojillo? ¡Oh, claro! ¡Me encanta el té! Es la práctica más social y más civilizada, ¿no lo crees? ¡Sí, claro! ¡Es muy civilizada! ¡Pero aquí el único no civilizado eres tú! ¡No escaparás! ¡Y entonces le dije al juez! ¡Un sombrero robado! ¡Pero su señoría no es un sombrero! ¡Son nombreras! ¡Ja, ja, ja! ¿Entendiste? ¡Son hombreras! ¡Fue genial! Bueno, si Einstein no quiere mostrar sus estudios de un pájaro extraño a su viejo profesor sabelotodo, entonces lo ayudaré a hacerlo. ¡Candiscípulo! ¿En dónde estabas? ¡Es increíble esta selva! ¿No es cierto? Profesor sabelotodo. Se ve muy... ¿Por qué no aprendiste nada en mi clase? ¿Por qué estás persiguiendo a un adorable pájaro carpintero? ¿En qué estás pensando? ¡Dímelo! ¡Dímelo! Profesor, yo quiero decir que yo no sé cómo... ¿Cómo puedes ser tan ciego si el raro buitre y ese estúpido está cerca de donde tú estás? ¡Míralo por ti mismo! ¡Sí! Ya lo veo, profesor. Debes ser el ave más tonta del reino animal. ¡Ahora ve, atrápalo y haz el trabajo de tu vida! ¡Sí, sí! Lo voy a perseguir hasta los confines de la tierra. ¡Ah! 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 ¡Te voy a atacar a mi rechazo! ¡Ah! 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 lo tengo, cómpralo en una tienda más surtida. ¿Qué necesitas, amigo? Necesito herramientas para buscar oro. ¿Buscar oro? Sí. Mi tatarabuelo era Féder Carpintero, el más extraordinario buscador de oro. Aquí tengo un mapa. Entonces necesitas un guía. Alguien que sea inteligente, buen rastreador y que no te dejé tirado. Necesitaremos eso. Trato hecho. Ya que voy a ser tu guía, tal vez yo sea quien deba ver el mapa. Lo siento. Es un secreto. Todo este viaje ha hecho que apeste a Zorrillo. ¡A bañarse! Tendré ese mapa en poco tiempo. Mi abuelito, mi abuelito, mi abuelito era bueno. Me dejó una mina de oro y me dijo no decir. ¡Ay, qué tonto! ¡Ay, qué tonto! ¡Ay, qué tonto! Al decirlo nadaré debajo de él a robarle el mapa. ¡Ay, qué tonto! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya tengo dos manos más! ¡Oye, qué crees que estás haciendo con eso! Te doy mi palabra que no me importa que no me quieras contestar Parece que eres un oso muy ocupado Lugares que ver, personas que comer Luego te veo Esta es mi oportunidad de apoderarme de ese mapa y largarme de aquí ¡Yo ya veré el mapa! Oh, bueno, pero necesito verlo para saber dónde te bajas Bajamos ¡Nos tenemos que bajar allá adelante! Bien, entonces voy a... ¡Ay, no! Si se cae por ahí, voy a perder ese mapa ¡Lo logré! ¡Señor guía! Adiós Lo que duele no es la caída, sino llegar al fondo Un buen día siempre va adelante El truco para poder cruzar un puente colgante es viajar ligero Muy bien, ahora lánzame mis cosas Ahora lánzame lo que esté pesado Un buen guía siempre va adelante ¿Qué tengo que hacer para deshacerme de él? Yo escalaré primero y pondré estos picos para ti Cuando te haga la señal, sube Cuando eres bueno, eres yo ¡Señor guía! ¡Señor guía! La mina, Carpintero. Y es toda mía. ¡Soy rico! ¿Y ahora cómo me llevaré todo esto? Ese oro es mío y lo voy a llevar conmigo. ¡Tú ganas! ¡Tú ganas! Solo te pido que hagas lo que hagas. ¡No me pongas en esa jaula! ¡No! ¡Por favor, no! ¡No me dejes aquí! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios, tonto! ¡Segundo piso ascensor! ¡Oye, amigo! ¿Cómo te tardaste? ¿Pero tú cómo? ¡Gracias por traer mi oro! ¡Yo me lo llevo desde aquí! ¡Adiós! ¡Oye! ¡Le dieron al blanco! ¡El muñeco no cayó, tonto! Bueno, yo pienso que hay alguna trampa en este juego, así que quiero intentarlo yo mismo. ¡Vaya, mi querido y viejo amigo carpintero! ¡Guarda tu dinero! ¡No uses tu dinero para ganarte una simple gallina de juguete! ¡Si es juego de niños, recibes premio de niños! ¡Pero si juegas los grandes juegos, tú ganas! ¡Grandes premios! ¡Que comiencen los juegos! ¡Sólo mira lo fácil que es! ¡Enciende el vehículo deportivo! ¡Pero qué lástima! Oye, ¿perdiste de nuevo? ¡Necesito uno más grande! ¡La enviaré lejos del parque! ¡Hasta nunca, tonto! ¡Oh, je, 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 je! ¡No! ¡Ahora, tío Loquillo, míranos! ¡Gracias, tío Loquillo, es increíble! ¡Hay algo raro en estos juegos! ¡Raro! ¡Vamos, amigo, no te enojes! ¡Mejor actúa! ¡Mira, un pájaro carpintero con tanto talento como tú debe hacer un juego de destreza! ¿No quieres intentarlo? ¡Soy un as! Regulaciones federales requieren que revise la presión del aire de ese balón antes de lanzarlo. ¡Perfecto! ¡Es justo para que se pegue a ti! ¡Digo, pegarme a mí! ¡Porque creo que ganarás esta ocasión! ¡Seguro que sí! ¡Tengo demasiadas preguntas sobre todos tus juegos! ¡Y yo tengo una pregunta para ti! ¿Has jugado a Tardos? ¡Claro que necesitas un poco de coordinación visual y manual para ganar este juego! ¡No me dicen carpintero ojo de águila por nada! ¡Ah, no me gustaría distraerte! ¡Así que me pondré atrás de ti! ¡Ay! ¡Ay, no me gustaría distraerte! ¡Ay! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Fallaste, mi amigo. Pero estabas tan cerca. ¿Lo intentarás de nuevo? Sí, pero esta vez jugaré todo mi dinero. Eso es lo que me gusta ver. Un verdadero tonto. Digo, campeón. Solo alinea mis diez dardos aquí frente a mí. Nos gusta servir. Solo me quitaré de él. No, no. ¿Qué haces? No. ¿Qué te parece eso? Acabo de ganar todos los premios que tienes. Hiciste trampa. Oh, ¿qué me dices de ti, señor pegamento? Tú has hecho trampa en todos los juegos. ¡Pasen al frente, amigos! ¡Prueben su suerte! ¡Atención, amigos! ¡Aquí todos son ganadores! Es tan fácil ganar, amigos, que prácticamente flotarán con todos nuestros premios. ¡No! ¡Aquí todos son ganadores! ¡Gracias!